D Ah, veo dos Tres Yo te digo... ¿Qué voy a llamar? Interactúa con la radio de la Banda Ciudadana Un papelito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nomana alienígena Agarré algo que no sé qué es A ver, lo voy a probar con Nico Ah, es esto No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está Nico? No, 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 no No, 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 no Un cofre acá Bien Vamos a que viene la tronita No, 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 no Uy, hay gente, no me la conté, loco, de verdad, en todo lo que voy hay gente, ay, que eso es muy popular. No fui yo, joder. Ojo a los lobos. Ojo a los lobos atrás. 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 ¿Y el 2 que matamos por acá? No, lo terminamos de matar. Niñaron los otros y ahí lo dejamos. Pero era el acompañante. Sí. Y acá adentro, capaz. ¿Tú estás llevando mi escudo, Nico? Sí, tengo tres. Toma. Yo tengo los escudos grandes. En la tormenta. La tormenta, vámonos, vamos a correr Pero está de correr Puedo agarrar algo para correr porque... Ay, no me dio nada de... Ya, porque esta tormenta es la segunda, es más lenta Teóricamente Igual tengo tres botiquines Yo tengo escopeta morada, SCAR, Un escudo de 50, C chiquito Y un pejadito morado Qué cabrita No No Ojo que hay... Disparo adelante, eh Está manejando... Estaba justo cambiando y no me dio tiempo Si, si me eschia, como... Ah, no Si, si me ha regalado Mieles que ha regalado, si me ha regalado Mi falta en la sección de calor No, no No, no No, no Coñalala Al medio, al medio, al medio Ojo Gente A tu izquierda, a la derecha y atrás tenemos gente con reflejo Yo creo que nos vayamos allá Si, yo también Vamos Hay que buscar un lugar cerca acá para poder revivir los segundos que muere Vamos cerca de la camioneta Gracias señor Ajá ¿Vale a la cola de venta? Si A ver Yo lo tiene acá Cuando flojo de litio Se vio Tengo la cola de venta Te lo que voy a ver Ahí Tengo que ir a la madera Tengo que ir a la hike Tengo como una montada Tengo que ir a una caja Tengo que ir a la larja Hay gente acá ¿Morto? Mira, tienen la escopita que le gusta a Emma acá Si es morada, yo la tengo, ¿verdad? Si, es morada Puta Está ahí saltando, ya lo veis Le saqué 35 de... Uh, ¿contruíte algo? Lo prendí en fuego y lo hice salir de la cucha ¿Dónde están? En el fondo ¿Rudieron a alguien? Sí No, no, le estoy quedando Ahí ya Ahí ya Vamos, voy a jugar A ver, Maxi Ahí ya Me voy a jugar Listo ¿Bajé uno? Ah, mirá Bajé uno, bajé uno Ah, todo Es una amenita de la skin que tengo yo, la gorrita Remantala, remantala Claro Háganlo Háganlo ustedes Háganlo ustedes Revíanme si pueden si matan a la loca esa No lo veo, boludo Está dentro, Fer Yo tengo otro ¿Lo maté? Ayudalo, ayúdalo, Nico Voy ¿Dónde estás, Nico? Hasta afuera Quedaste, quedaste Quedaste, quedaste Buena 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 ¿Tenés botiquín? ¿Tenés botiquín? ¿Tenés botiquín? ¿Qué? Eh, escudos grandes, crees Mi escopeta quedó, quedó adentro Yo tenía una Scar y una escopeta morada Sí, está acá la Scar Acá Igual hay otro morado Ok, ok Sí, cualquiera, cualquiera Tiramos el todo de escudo Acá tengo el todo de escudo Yo he tirado el todo de escudo Ay, perdón ¿De dónde quedaban mis cosas? No sé ¿En qué parte era? ¿Por acá era? Por acá era ¿Esa espada era astuza? Toma Necesito bala de escopeta y de Scar Yo tengo, toma Acá hay bala de Scar y de escopeta Acá hay un montón de cosas que no puedo agarrar Toma, toma Voy, voy Te doy la vuelta acá Gracias, gracias Toma, acá hay más Hay más, hay más, hay más nico que no puedo llamar Ahí está, tengo un pescadito Seis jugos chiquitos Y un jugo de 50 Y nos queda un equipo Porque lo revivieron Nos quedan cinco Nos quedan cinco Quedan salto ¿Qué hay? ¿Durado? ¿Qué hay? ¿Durado? Es un... ese Franco No hay Acá adentro salió misivo uno ahí por el norte Tiraron... Sigo ¿Durado? ¿Durado? Acá hay dos Acá hay dos Uy, que cerca me pasó Cerca Ojo Ojo No los veo ch ¿No los ve? Acá hay dos Y en el fondo hay otro Punto es madre Punto es madre Ojo 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 Es una montaña, ¿ah? 29 No tiene un escudo No tiene nada Le dispararon al bot El bot no está subiendo me estoy curando me estoy recagando balas se llegan por acá, ojo, la montaña no tiene juguito yo lo remate abajo, abajo, abajo tengo uno acá bueno no, los dos ahí abajo, abajo, abajo abajo uno el otro está tocado el otro está tocado el otro está tocado no, acá en el fondo, en el fondo acá está nueve kills barro mi mochila 9-2 bueno, yo voy para la sala me dice que tengo la cosa y